Entonces comenzamos con encuadre, ¿listo? Encuadre, encuadre. ¿Lo están viendo hijos? ¿Alguien que me confiera? Sí, señora. Listo. Si se dan cuenta, acta de encuadre pedagógico número 01, hoy es siendo las 7 y 34 pm, perdón, AM. Profesor, me encuentro mis esferos. Búsquenos. 7 y 34 am del 1 de junio. Del año 2020. Del año 2020. Se reunieron a través de un encuentro sincrónico. No es presencial, recuerden que no estamos en el colegio. Se reunieron a través de un encuentro sincrónico. Mediante la plataforma Zoom. Mediante la plataforma Zoom. ¿Y un encuentro qué? Sincrónico. Con tilde en la primera O. Un encuentro sincrónico. Mediante la plataforma Zoom. Por un lado, en este caso, la orientadora. Susana Lagos Hernández. Susana Lagos Hernández. Susana Lagos Hernández. Profesora de la asignatura de geografía. Y por otro lado. Y por otro lado. Los estudiantes del curso. 7-3. Listo. Para definir el encuadre. Académico. Del segundo trimestre. Listo. De lo cual se concluyó. Y acordó que. ¿Van conmigo? Señora. Listo. Como subtítulo. Temas. Listo. Temas. Primero. La tierra. Coloquen allí la tierra. Tierra. Planeta en constante. Transformación. Transformación. Planeta. Planeta. Tierra. La tierra. Planeta en constante. Transformación. Planeta. Perdón. Ahora se cerró. Permítanme. Que se me cerró un archivo. Planeta. Tierra en constante. Transformación. Cuyos cambios. Cuyos cambios. Cuyos cambios. Influyen. Cuyos cambios. En las formas. Del relieve terrestre. Y la vida humana. Listo. Una viñeta debajo. O sea, un sub tema. Nosotros ya vimos relieve, ¿cierto? ¿Alguien que me conteste? Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? Entonces vamos aquí a determinar como subtítulo el clima de Europa. Clima de Europa. Recuerden que Europa es con mayúscula, la primera línea. Clima de Europa. Segunda viñeta. Zonas bioclimáticas. Zonas bioclimáticas. Abre en paréntesis. Ahí mismo. Cambios en la temperatura. Cambios en la temperatura. Ay, señor mío. Chico, la embarré. La embarré. Ay, santo. No, 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 no. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó? No, no, no. Tiene nada que ver. No, 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 no. No está mal, chicos. No está mal, chicos. Porque esto era de sexto. Mil disculpas. ¿Me pueden disculpar? ¿Por qué son tan amables? Claro, profe. Qué pena, no. Claro, profe. No, no, no. No tiene nada que ver. Estamos hablando con ustedes de la, en este caso, no. Tiene que es diferente. Ese es el tema. ¿Todo es diferente, profe? Claro, sí. De hecho, no lo vayan a borrar, sino déjenlo como un espacio entre paréntesis y volvemos a tema. Hasta yo me equivoqué en el encuadre. Mil disculpas. No, chicos. Ese no es el este. El tema sería. Profe, ¿hacemos una rayita para que sigamos en el otro? Sí, sí. O sea, como primer tema sería. Representaciones del mundo. Qué pena con ustedes. Primer tema, representaciones del mundo. Mil disculpas, chicos. Espera por un momento. Tranquilos. Primer tema, representaciones del mundo. ¿Listo, hijos? Debajo un subtema. Viajes de exploración. En el medio Evo. Repito, viajes de exploración en el medio Evo. Otro subtema. Representación del mundo en la edad media. Representación del mundo en la edad media. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Y cultura espacial europea. Y cultura espacial europea. Y cultura espacial europea. Otro subtema. Representación del mundo en la edad media. ¿Perdón? Quedan cinco minutos. No hay problema. No hay problema. Representación. Del mundo. En la edad media. Y en la actualidad. Repito. Tercer subtema. Representación del mundo en la edad media. En la edad media. Y en la actualidad. ¿Listo? Otro subtema y último. Colocan allí. Representación del espacio. Abren paréntesis. Imágenes de satélite. Y fotografías aéreas. Punto y aparte. Punto y aparte. ¿Listo, hijos? ¿Vamos bien ahí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Como subtítulo. Estrategias o instrumentos de evaluación. Sí, señora. Listo. Primero. Chicos, igual si se corta. Próximo. No puede mejor ver el último subtema, por favor. Claro, hijo. ¿Ahí lo ves? Sí, señora. Gracias. Vale. Ok. Yo espero. ¿Me dices cuándo ya? Profe, ¿hacemos el cuadro o no? No, no, no. O sea, eso es más un formato mío. Pero es para que ustedes lo vean y no se queden atrasados. ¿Listo? Ya, profe, ¿habías dicho que si se corta, que la próxima clase continuamos? Sí, no se preocupen. Si se corta el tiempo, próxima clase continuamos, ¿vale? Bueno, señora. No hay problema. Nada de que, ay, profe, me queda atrasado. No. O sea, lo que estamos trabajando en clase, lo hacemos en clase. ¿Listo? Entonces, como subtítulo, estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí como ustedes ven en el cuadro y como siempre lo hemos hecho en el encuadre, en una va la estrategia, que son los temas, y en la siguiente va la fecha acordada de lo que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Listo, hijos? Sí, señora. Listo. Primero. Actividades del cuaderno. ¿Listo? Fecha acordada durante el trimestre. Entonces, por lo menos hoy, la primera nota que hemos sacado con la separata va incluida en actividades del cuaderno. ¿Listo, chicos? Profe, ¿cuánto porcentaje tiene? Profe, ¿cuál es el porcentaje? Ah, verdad. Listo. Este tiene un 20%. Discúlpeme. So, so, sorry. Gracias por acordarme. ¿Listo? 20%. Durante el trimestre. En este caso, cuando dice durante el trimestre, si les cabe, coloquen, en este caso, trimestre está, comprende que es junio, así como lo estoy haciendo acá, julio y agosto. Son los tres, las actividades que vamos a ver. ¿Listo? Segundo, talleres, talleres, talleres aplicativos. ¿Listo? Este tiene un 25%. Y en este caso, van a ser tres talleres. Sería un taller en el mes de junio, uno en el mes de julio y otro en el mes de agosto. En lo posible, vamos a trabajar todo en clase. ¿Listo, chicos? ¿Si me están entendiendo, hijos, alguien que me conteste? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Yo creo que dejamos ahí para poder, porque si no llega a cortarse. En la próxima clase, seguimos sacando los criterios. Y las esperamos.